La aventura a la Patagonia Argentina está en marcha y el equipo verde de Juanito de Azabal ha tenido un duro inicio. Han perdido el primer juego de inmunidad, están confinados en el campamento pobre y con Manu de regreso a casa. ¡A buen día! ¡Venga, venga, venga! ¡Espón, hostia puta, Manu! ¡Venga, venga, venido! ¡Venga! ¡Espón, hostia! ¡Estamos allá! ¡Dale, dale! ¡Hay que regalar el tanque! ¡Cierra la gasolina! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la! ¡Venga, eh! ¡Venga, venga! ¡Ganadores del juego! ¡Enterabuena! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venidos del sol! ¡Ahí hay servidos de puta madre! ¡No, solo duro! ¡No, cogemos y cortamos ahí! ¡Sí, pero me refiero a que no nos vamos a caer! ¡Tengo leyes ahí cortaba eso! ¡Puta madre! ¡Dicimos que vamos a tener un buen colegio! ¡Quién le va a caer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora! Estos cabrones, te lo tengo que decir, nos han dejado en un terreno cojonudo. Con esta puta maleza, bien puteado. Más salido no puede haber. ¿Te sale más barato que traerme putos clavos de mierda? ¿A qué me traes putos clavos? Alambre. Qué culo, colega. Una pala. ¿Para qué quieres una pala? Yo quiero papear y luego para hacer las pruebas, si me apetece. Al siguiente te vas a comer una mierda. Ya verás lo que voy a hacer. Que no pido ni que me den una jarta de comida del copón. ¿Qué va? Una puta cerilla. Quítame comida, quítame comida si quieres, déjame menos, pero déjame algo para cocinar lo poco que me dejes, tío. No me dejes un montón de comida, que yo la esté viendo y no me valga para nada. ¿Eso qué es? ¿Para tocarme los cojones? ¿Para ponerme el maloste? ¿Va a conseguir esto o qué? Si quieren, reírse. Se van a reír un rato. Yo si puedo... Me voy. Es un castigo, tío. Es un castigo esto. Tener comida y no poder hacer nada, ya habéis visto que lo hemos intentado. Lo que están haciendo no tiene ningún sentido. Tener comida y no poderla comer, tío. Tener comida y no poderla comer. Para la próxima prueba ni nos calentamos, nos dejamos ganar y ya está. Prefiero perder y saber que me van a dar otra cosa para comer, pero en el momento no. Y se acabó. Eso... Más, no os lo robáis, ¿eh? ¡Métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que sacar! ¡Joder! ¡A mochina, aparte, a mochina! ¡Espera, espera, espera! ¡Me cago en Dios! ¡Métele! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Fuadito, Juanito! ¡Vaya, ahí va, ahí va! ¡Aquí, allá, ahí va! ¡Vale, no, está burro, ¿no? ¡Que no sé, que no sé! No me gusta la actitud de estos dos, de Míker y de Juanito. ¡Joder, me están menospreciando! No tienen ni idea de muchas cosas que yo podía ayudar más si no me dejan. O así lo he notado yo ahí, porque, joder, no puedo hacer nada, no puedo dar una opinión, todo está mal, y ya me tienen un poco, estoy un poco enfadado. En esta asamblea no va a haber un nominado, ni dos. En esta asamblea lo que va a haber es directamente un eliminado. La decisión la va a tomar el capitán Juanito Yarzaba. Considero que el grupo, si hay que eliminar a uno directamente, el grupo más homogéneo que se va a quedar ahora mismo, pues va a ser el que se va a quedar, ¿no? Aquí puede ocurrir cualquier cosa, y los naranjas van a ser sacudidos por un acontecimiento que jamás imaginaron. Para terminar, deciros lo siguiente. En el juego de inmunidad de hoy, tanto cóndores como pumas se van a llevar una gran y grata sorpresa. Esto es el conquistador del fin del mundo, episodio 2. ¡Oh, desayuno! ¡Qué bueno, qué bueno! Egonón, deberéis afrontar un nuevo juego de inmunidad. Hostia, este desayuno los ayudará a llegar en buena forma. Que aproveche. Joder, tú. ¡Onergín! ¡Oh, qué bueno! Pues nos repartimos la comida para cada uno y cada uno que se lleve una... No, déjalo. Una de los seis que le echen. No voy a dejar comida aquí. Si hace falta, muero del empacho. Vamos. A ver luego cómo van a por agua. Miquel, ¿cómo van a por agua? ¿Sí? ¿Y fuego? A ver qué se le ocurre a Miquel. Es que debe estar con el fuego. Miquel, hazle un agujero. Encontra el agua. Con las manos. Con las manos sentado. Bueno, vamos a pensar en lo peor, ¿eh? Vamos a pensar que vamos a retomar, que vamos a retomar otra vez aquí. Bueno, no vamos a estar. No vamos a estar mal, ¿no? Me cojo el agua. Además, el agua. Me más. ¿Qué coño? Yo no quiero perder otra vez. Vamos a ganar. Oye, que no vamos a perder. Ah, vale. Todo tiene un curso natural, ¿no? Vamos a ganar. Dos, tres, cuatro. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Si despegamos de otro palo y que se vaya otro, hostia, sería buena, ¿eh? A ver si nos va a traer a Hiperman. Ahí, ahí. Bobocop. Bobocop a tope. Aquí no aguanta. En cuanto cae en la oscuridad le cae un hachazo en la cabeza. Así como que se ha caído de ahí arriba. Esa ya sabrá hacer fuego. Con los dientes, haciendo chispas. Empieza a rayar a la cabeza y se marcha corriendo. Y se va corriendo hasta Bilbao, ¿eh? La chispada ha sacado humo. A ver, no comas nada, comas tanto. Ya acabo hostias con él, seguro, si viene aquí. Como tengamos siempre la inmunidad esa, ahí sí vamos a dejarles aquí las paletes y todo eso. Se hace un zulo por ahí arriba. Vamos, entonces, se hace un agujero, sí, sí. Para la pala, para eso nos dieron. Se hace un agujero, se tapa todo lo que no sea perecerero o esa hostia, como se diga, ahí arriba. Ni harina ni hostia, le quitamos todo, que se joda. Al enemigo ni pan. Y el pan viene de la harina. Porque al enemigo nunca se le da nada. Quiero dejarle siempre con lo mínimo, lo que quieran que se le ocurra en ellos. Y la comida, por si acaso volvemos, por si acaso volvemos y venimos de un sitio muy malo. Si vamos a acampamento pobre, vamos a venir muy, muy, muy debilitados. Y vendremos y nos comeremos las lentejas, sin hacer de seguro. Y el Bobocop tiene mucho ojo, ¿eh? Está más camuflado que Rambo contra el viejo. Lo que voy a bajar ahora, ¿eh? Esto es fácil. Es que cuanto más lejos es peor. ¿Eh? Basta que busques algo, lo vas a buscar más lejos que cerca. Pero si ellos quedan aquí. ¿Eh? Si ellos quedan aquí, ¿cómo la buscamos nosotros en agua? Para recuperarla. ¿Cómo si ellos se quedan aquí? Si les ganamos y ellos vienen aquí. Nosotros no podemos venir a recuperar este agua. Pero tampoco la cogen ellos. Pues es eso, en que ellos no la utilicen. Exactamente. Si tenemos que volver algún día, que cambie la suerte. Toma. Es que, la hostia, tiene que verla. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacemos con la comida? Ya está, vamos por favor. Ya está guardada, ya. Con lo que te correspondía, que no te comiste ayer. ¿Tú te comiste tu lata de sardinas? No, ni la de bonito tampoco. No me he comido nada. Con el... A ver, ¿con los espaguetis que te comiste? ¿Las sardinas? No, yo no me he comido sardinas. El bonito es que le echaron a los espaguetis. Yo no he comido... Ah, bueno. Pero yo no me acuerdo lo que he comido. Ay, a ver, ¿qué he comido? Que yo qué sé, yo había ahí algo revuelto que no se llamaba el espagueti. Yo como... No sabes ni lo que comes. Yo no sé. ¿Cómo te comiste el bonito que te tocaba? ¿Cuál es el bonito? Mira cómo se ríen, me cago en ti. Mira cómo se ríen. ¿Qué hago en Dios? ¿Qué van a saber mentir? ¿Qué van a saber mentir? ¡Ah, todo lo que yo no me acuerdo! Que no sabía lo que comía. ¿No se ríen espaguetis? ¿Qué cojones comiste? Espaguetis... Espaguetis con atún. Con atún. Que dije yo que era lo de las sardinas que daban mucha sed. Que yo no entiendo si es atún o bonito. Yo creo que ellos piensan que nos van a ganar. Yo creo que ellos tienen la certeza absoluta de que no somos rivales suficientemente fuertes como para poder ganarles. Y yo creo que se pueden llevar una buena sorpresa. Yo creo que sí. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Bueno, pues lo primero. Eunón, cóndores. Eunón, pumas. Y antes que nada, Miquel, me tienes que entregar la icurriña. Ganasteis el primer juego de inmunidad. Lo habéis disfrutado. Pero ahora está otra vez en juego. Y sabéis lo que la icurriña significa. La inmunidad, campamento rico y todos los premios. Bueno, Miquel, lo primero. ¿Qué tal el dedo? Mal. Creo que te está dando problemas. Aparte, ¿cómo estás? Bueno, no hay que dar pistas. No hay que dar pistas. ¿Estás dispuesto a darlo todo? Procuraremos. Al 100%. Y lo que puedas tener no es ningún impedimento, de nada. No hay que dar ninguna pista, digo. No hay que dar ninguna pista. Estás en tu derecho. Otro tema. ¿Qué tal el campamento rico? Bueno. ¿Qué tal el lugar, por ejemplo, cuando llegasteis? ¿Es un lugar bonito? ¿Cómo...? Un lugar bonito, pero, ya te digo, es más que una recompensa, es joderos más psicológicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues nos ponéis ahí de espaguetes, nos ponéis de todo y no nos dais fuego. Pues tú, imagínate, si tú no estás contento, ¿cómo estará el campamento pobre? Pero ellos perdieron. Sí, es que, lógicamente, ellos al perder, tenemos una ventaja que tenemos que tener. ¿Qué? ¿Uno, otro ya de agua más? Este no es un chalé. Y sabéis que no son vacaciones, es un chalé, no es tener muchas comodidades. Y el más pobre. Y ten en cuenta que el campamento pobre está bastante peor que vosotros. Bastante peor. Y si no, pues pregúntaselo, por ejemplo, a Juanito. Y eso que, teniendo en cuenta dónde estáis, no os he visto, precisamente muy tristes. No, no, nosotros estamos de puta madre. Estamos felices, vamos. O sea, estamos muy bien. Comimos ayer unos espaguetis muy buenos. Nos hemos hecho una chabola tremenda que espero que la tengan que compartir ahora mis oponentes. Y, bueno, ya os hemos dejado una buena chabola, por cierto. Y lo del fuego, pues bueno, tuvimos la gran suerte de poder hacer fuego. O sea, habéis conseguido hacer fuego. Sí, sí. Que es una gran ayuda en una experiencia de este tipo. Porque, claro, cuando has hecho espaguetis, el espagueti frío no lo habrán comido. Y si quieres cocinar el arroz, si quieres cocinar lo que nos habéis dejado, evidentemente, si no hay fuego, pues no lo vas a poder hacer. Pues bien, os explico el juego inmunidad. Cuando yo dé la salida, tendréis que desenterrar estos tótems, los que tenéis aquí detrás. Los tendréis que transportar luego, primero por debajo de los troncos, hasta llegar a aquella loma, donde están los banderines. Bien, allí hay una laguna. Os tendréis que meter todos dentro del agua y seguir empujando, seguir transportando el tótem, hasta llegar a la orilla. Y los colocaréis en aquellas crucetas que veis allí al fondo. Bien metidas ahí. Una vez hecho eso, tendréis que desandar todo el recorrido hecho. Otra vez al agua, debajo de los troncos, para coger la escalera. Cada equipo tiene una escalera ahí detrás. Y lo mismo, volver a hacer el recorrido, debajo de los troncos, agua, y el objetivo será aquel travesaño allí al fondo. Ponéis la escalera y el que consiga el banderín en primer lugar, ganará el juego y lógicamente, la inmunidad y todo el premio. La icurreña, en definitiva. Pero, tres cosas que son importantes. La primera, hay superioridad numérica por parte de los Pumas. Y teniendo en cuenta que el eliminado ayer fue un hombre, Goñi, tú por ser capitán tienes que tener una elección, tienes que dejar a uno de tus compañeros fuera y tiene que ser hombre. Yo. No, tú tienes que participar. Tú eres el capitán y tienes que participar. Uno de tus compañeros fuera. A ruso. Ruso. Yo soy ruso, tú no participas en este juego. Capitanes, vais a participar, pero de dos maneras distintas. Porque solo vais a poder tocar el tótem a la hora de desenterrarlo y cuando estéis en la laguna, en el agua. Y para terminar, cuando lleguéis a las crucetas, en cada cruceta hay una ayuda. bien, Juanito, Miquel, preparado. Sí. Pues ahora tenéis un minuto para que os cambiéis de ropa, para que planifiquéis vuestra estrategia. Venga, suelta a los dos. Para llevar el tótem, tú una esquina, yo otra esquina, Julián, una esquina y Juanito otra esquina. ¿Tú no puedes llevarlo? ¿Tú no puedes llevarlo? Ah, pues entonces tú otra esquina. ¿Alante quién va? ¿Los más fuertes o los menos fuertes? No, cuatro fuertes. Vamos a ver. Cada esquina, un fuerte. Dos. Dos tíos delante y dos tíos y dos tíos. Esquina en esquina. Vamos a sacar y llevar al hombro hasta allá. Y a la vuelta voy a ir nadando a muerte. A muerte. Sí, pero tenemos quitados. Ya, 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 pero bueno, por si acaso, si llego al primero, aunque sea para... No sé nadar mucho. La escalera sujetamos los tres fuertes y subes tú. Yo no sé nadar mucho, ¿eh? Pierden, pues que se jodan, que apliquen el cuento, tío. Luego perderemos nosotros y tenemos que tirar con uno menos. Me juego el cuello. Dios, qué puta mierda, colega. Son pequeños los otros. Bobocock, que no te saluda hoy tú. ¿Cómo andas? Y para empujarla, según se va nadando, así, yo puedo empujarla desde atrás. Según voy nadando, ¡bum! Igual, igual de espalda, de espalda, ¿no? Yo mejor así, yo prefiero así, empujarla, con todas las patas. ¡Pam, pam, pam! Igual hay que en lavar, pero igual el agua de sol lo llega hasta aquí, ¿eh? Ya, seguro. Que no vaya... Hombre, si solo se la pone ahí. Es un cachito ahí de... No han podido poner una pesquina, para que pasemos. Es el natural. Y ahí no puede haber un océano. Habría que quitar las piedras, unos que vayan quitando las piedras y otros que vayan moviéndolo. ¿Eh? Tú detrás de mí. Yo detrás tuyo. Y le pongo al final. Acuérdate de ti. A tu lado, a tu lado. Detrás de ti. Detrás de mí. Acuérdate, ¿eh? O sea, detrás así, detrás. No me ves a mí, me cago en diez, como si yo fuera me cago en diez, el Espíritu Santo. No me despego de ti. Como si fuera el Espíritu Santo. No me despego de ti, vale, vale. A ver, lo primero. Filmas, donde vayas tú. ¿Talaina, mira, un madero como tú? Pero luego que salgan las cositas que le digo ya, a ese tío, a ver si pueden salir. No tenían fuego. Ahora, joder. Están calentados. O sea, que están, están... ¿Ves? ¿Para qué nos ha servido? La experiencia. ¿Eh? ¿Vení? Sí, pero nosotros nos hemos currado, mira, mira, mira que la de limpitos tienen todo. Mira, mira. ¿Esos son los ganadores? No, 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 bueno, chicos, Miquel, Pumas, ¿preparado? Bien, Juanito, cóndores, ¿preparados? Bien, la incurriña está en juego una vez más. Suerte a los dos y el juego comienza 3, 2, 1, ¡ya! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Lo vamos a quitar aquí ¡Aquí, aquí! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡C ¡Venga! ¡Venca! ¡Vamos! ¡Vamos! Espira, espira, espira! ¡Vamos! ¡Ariba, eh! ¡Y! ¡Venga, agarras! ¡A ver! ¡Agras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Pasá! ¡Adelante! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Quítame! ¡Una, dos, tres! ¡Aguanta, guay, guay! ¡Venga, guay! ¡Venga, guay! ¡Venga, guay! ¡Vamos, guay! ¡Venga, guay! ¡Venga, guay! ¡Cuidado con el troco! ¡Cuando caiga! ¡Vamos a intentar sacarlo! ¡Venga, a sacarlo, a sacarlo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, venga! ¡Hacia las banderas! ¡Vaya, hay que girar, eh! Un poquito más. Es igual al levantarlo, principalmente. ¡Vamos, me cago en ti! ¡Venga, mis pies! ¡Me aseguro que lo vamos a mejor, eh! ¡Que si se creen que está más bien, preparada! ¡No, no, no! ¡Aquí lo agarren, el barro! ¡Pero nosotros caemos en el barro! ¡Venga, échese el pie! ¡Venga, me cago en ti! ¡Que no lleguen a la laguna! ¡Me cago en la oscilla, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡De aquí, de arriba, Miquel! ¡De abajo, no, Miquel! ¡De abajo, no, Miquel! ¡De abajo, no, Miquel! ¡Es que lo que estamos quitando! ¡Venga, buen 10! ¡Ah! ¡Venga, sal! ¡Venga, sal! ¡Acá! ¡Venga, sal! ¡Voga su beater! ¡ także ponerla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a chavar ahora! ¡Vamos a chavar ahora! ¡Hay que... hay que... ¡Me cago en diez! ¡Venga, Miquel! ¡Una, dos, tres! ¡No sale! ¡Me cago en diez! ¡Casi no basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Doctor! ¡Vamos! ¡Lucho! ¡Toma! ¡Venga, José! ¡Vamos! ¿Molaría o qué? ¡Vamos! 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 Tremata térmica. Retira al lado mío. Retira profundo. Es que tenía frío. Vamos, vamos. Guarda acá que nos patinamos. Ya está, ya, ya. Tremata térmica. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, tres! Así, 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 ¿no ves? Así, así, así. ¡Vamos, venga! ¡Dos, tres! ¡Ah! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, madre! ¡Venga, venga! ¡Vamos, venga! Yo quiero tirar, me cago en la hostia puta. No ha terminado todo el equipo. Yo quería acabar y coger la ESA. Todos con la escalera. Acabamos, acabamos. Yo acabo y cojo la ESA. Con el corazón todos queremos terminar la prueba, pero con la cabeza vamos a gastar energías. Todos queremos acabar la prueba. Han ganado los contrarios. Han ganado. Uno de ellos ha terminado por la circunstancia. ¿Tú quieres demostrar aquí tu orgullo? Me parece muy bien. Ahora, me parece una chorrada meterte en el agua, estar encima de que hemos perdido, de que vamos a ir al campamento de los malos. Si vamos a ir calados y de malas maneras. Hombre, yo creo que no merece la pena. A ver, ¿quién tenemos aquí? ¡Hola! ¡Hombre! ¡Qué sorpresa! ¡Hombre! ¿Qué tal? No hemos podido venir a buscar tardes, pero no es por ti, ¿eh? Joder, qué guay. Me alegro. ¿Qué? Me llamo Juanito. Bueno, también como tú, pero bien. ¿Te quieres quedar de capitán? No, no. Te voy a quedar de capitán porque... Igual te tienes que quedar de capitán, quién sabe. Vamos. Bueno, a ver, cóndores, por favor, os coloquéis aquí. Juanito, a mi lado. Pumas, igual. Miquel, aquí el capitán. Muy bien. Miquel, Pumas, atended. Enhorabuena. Era una prueba muy dura. Había parte de la debilidad, había mucha fuerza. Y bueno, la verdad es que unos lo han hecho mejor que otros. Pero bueno, yo creo que os tengo que felicitar a todos. Y además, como habéis visto, era una prueba con sorpresa. Porque la elección, lógicamente, era detrás de la cruceta. Había dos personas y teníais que optar o bien por una o bien por otra. Yolanda y Mori. Yolanda, mal inicio. Pero por una parte bueno, ¿eh? ¿Sí, por qué? Porque mis compañeros han estado ahí, pero al cañón. O sea, que se me ahogo. Si no es por ahí, me ahogo. Pues nada, yo te deseo lo mejor. Y bueno, pues que dures hasta el final, si puedes. Venga. Y por otro lado, Mori. Muy buenas. ¿Qué tal, Mori? Muy bien. Tú también, es tu primer día. Sí. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Muy contento. Sí. ¿Y qué vas a aportar al equipo de los cóndores, al equipo verde? Igual más fuerza. Más fuerza, ¿no? Bueno, Miquel, Zorionac, una vez más. Estás en racha, ¿eh? Ya es la tercera victoria consecutiva. Habéis ganado. ¿Dónde ha estado la clave de la victoria? La clave ha sido, pues, ya como tanto, Juanito, en nuestro equipo hay más fuerza. Juanito, un querer y no poder. Hay que levantarlo con dos cojones, también. ¿Teníais fuerza para levantar? No, no teníamos fuerza para levantar. ¿De hecho lo habéis hecho? No, 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 no lo hemos hecho. No hemos levantado el tótem absolutamente en ningún momento. En ningún momento. Se ha caído por su propio peso después de escarbar, escarbar, escarbar y escarbar. Y ellos, sin embargo, han tenido la habilidad y la fuerza, sobre todo, necesaria de poder levantarlo. Pero nosotros no éramos capaces de levantarlo. Y esa ha sido la clave, ni más ni menos. ¡Verdea, Chape Luz! ¡Verdea, Chape Luz! ¡Verdea, Chape Luz! Y ahora ya, bueno, Miquel, habéis demostrado una vez más que habéis sido mejores. O por fuerza, por habilidad, por estrategia, por lo que sea, pero habéis sido los mejores. Y bueno, pues ahora te tengo que entregar, por un lado, una vez más, la icurriña que simboliza la inmunidad. Por lo tanto, todos seguiréis en la aventura. Pero no acaba aquí, Miquel. Bien, ahora, otra cuestión. El que gana la icurriña tiene la opción de cambiar de campamento. Entonces, en este momento, tú verás. Si quieres seguir en el campamento rico, sigues. Si el campamento pobre es tan bueno como dicen ellos, tienes la opción de cambiar. Nosotros nos quejamos. Nosotros nos quejamos. No os quejáis. No, nos quejamos no. Os quejáis y no os quejáis, vamos. Pero... Si no nos dais fuego, mañana nos sentamos ahí y no hacemos ni una puta prueba ni hostia. Bueno. No por culo. Vale, entonces, campamento, seguís en vuestro campamento. Y ahora hay un premio adicional. Esto es lo que habéis ganado. Abre la caja y veamos qué es lo que habéis ganado. ¿Qué es lo que habéis ganado? ¿A la va? ¿A la va? ¿A la cuchiva? Saca, saca de ahí. Chispa, chispa, eso es chispa para el soplete. Habéis obtenido fuego. Ya te ha costado averiguarlo, ¿eh? Muy bien, tío. A mí no me lo hagas. Te lo has ganado tú. Bueno, Miquel, ponte aquí, por favor. Venga. Cóndores, uno de vosotros se irá a casa. Y ya sé que no es una buena noticia, pero es así. Habrá más juegos, habrá más pruebas y en otras a lo mejor tenéis más suerte. ¿Vale, Juanito? Muy bien. Pues nada, mucha suerte en la siguiente. Miquel, y nada, podéis recoger ya las mochilas y nos vemos en otra ocasión. Venga, burro. Mucho suerte es a trabajar con el banderín, ¿eh? Venga, ¿eh? Esto es cabrón. Venga. No sabe nada. Venga, 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 venga. Mori es una gacela, me cago en diez. A ver, Mori, a ver. No tiene mucho grado, pero aquí tiene fuerza, aquí tiene, a ver. Aquí hay, aquí hay. ¿Qué trabajas en la construcción? Aquí hay, chichas, fíjate, 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 ¿eh? Aquí hay, aquí hay. Aquí hay, aquí hay. ¿Fontanero? ¿Fontanero? Me llamo Mori. Yo soy de Senegal, pero yo vivo aquí en Marquina. Yo marcho de Senegal para ganar mi vida porque ya sea ahí es poco difícil. Y por eso los jóvenes tienen ganas de venir aquí, riesgar a veces para ganar la vida. Soy musulmán y solemos rezar cinco veces cada día y practicamos también lo que podemos. Nosotros inmigrantes que estamos aquí tenemos que integrar sobre todo para que la gente también nos conoce más. Desde que he llegado aquí he empezado a estudiar el EPA, he aprendido primero el casillano y después el busqueras. Ni conquistador y sangonais. Y seguro que nuestro campamento es mejor que el de ellos, eso te lo aseguro. Encima no tienen fuego los cabrones. ¿Para ser la preparación para cambiar, eh? Por eso. No, 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 no. Vamos a esperar. No soy incapaz de hacer fuego. No me toquen los cojones. Campamento rico. ¿Qué se pensan? ¿Aquí van a tener vitrocerámica? ¿O qué? Las putas horas que paramos para hacer esto. Chispa, chispa. No gastes, no gastes. Adiós, la piedra, tú. No. ¿No? Cuida, eh. No se pierda esa puta piedra que salta, eh. Las deberidas que yo creo que pueda tener mi equipo igual es la falta de fuerza, ¿no? La falta de competitividad y, digamos, compañeros más flojos para el lance del juego. Creo que en estos momentos, pues, Julián no está lo suficientemente, digamos, concienciado, ¿no? Yo le veo con la moral baja y no le veo que esté lo suficientemente, pues eso, ¿no? Concentrado y mentalizado, pues, para ganar, ¿no? Para que el equipo gane y podamos cambiar de chabolo. Venga, venga, que no haya desánimo. Vamos a pasarlo de puta madre, ¿eh? Que nos toquen las pelotas lo menos posible. Vamos a tranquilizarnos, descansar, tranquilos. ¿Eh? Y vamos a disfrutar del ambiente y del panorama y del paisaje. Ya está. Tenemos hecha la chabola. Mucho más no le vamos a hacer. Hay que echar un poco de tierra. ¿Qué hacemos? ¿Va? ¿Va? ¿Venga? ¡Berniak! ¡Chapeldun! Sí, señor. Mira, 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 mira. Black and white, los dos, ¿eh? ¿Por ahí? ¿Eh? Sí, señor, sí, señor, tío. Bueno, bien, que nos van a venir tus piernas. Bueno, bien, morir. ¿Cómo hacemos el sitio ahora para no inclinar? Pues, cabeza a pie, cabeza a pie. Que se pongan a este lado. Bueno, está con ánimo un poco bajo, pero yo creo... Yo vengo también para dar más fuerza y estoy con ellos para que da más ánimo, para que otro día cambiamos. ¡Más leche, chéa! 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 ¡Más tú, eh! Lo que quieras, ¿eh? ¡Hemos vuelto a ganar! ¿Estamos aquí otra vez? Claro que sí, dándolo todo. Vamos. Tomar por culo. Y con fuego, con fuego, ya tenemos fuego. Hoy nos damos una panzada de comida. Pero va a morir, ¿eh? ¡Más leche, chéa! ¡Hay latitas! ¡Hay latitas! ¡Me caben, viejo! ¿Qué he dicho yo? Bueno. Hay latitas, bolsitas de té, agua, dos garrafas. Y mogollón de arroz. ¡Me caben, sasto! ¡Sal! ¡Sal! Esto será tomate, ¿eh? Tomate. El premio de hoy fue alucinante. Primero porque no sabíamos que íbamos a tener una persona más en el grupo. Y la verdad que súper bien, ahora estuvimos con Yoli y nada, majísima, nada, una bromista más y súper bien con ella por ahora. Y encima ganar de vuelta la inmunidad y encima ganar de vuelta comida y esto, nada, pero 10 puntos porque el tema del fuego para nosotros era fundamental. Ayer fuimos toda la tarde intentando hacer fuego y no hubo caso. ¿La botella de agua? Ah, las aguas. Hoy sí papeamos, chavales. Hoy sí papeamos. ¡Me cago, güeyos! Como puta marqués. Tenemos mucha fuerza. Y más que nada es que hay buen rollo. Hay muy buen rollo, entonces, pues, cuando hay buen rollo en una historia, pues, siempre sale adelante. O sea, y de este grupo se espera bastante. Yo apuesto sobre fuerte. Voy a Patagonia porque es una meta que me he propuesto a la vida. He pasado muchas ya. O sea, y esta es la última que me queda. Si paso esta, ya me siento súper reforzada. Yo creo que esta vida, lo que no mata, refuerza. Y es una meta que me he propuesto. Lo que dure, duró. Pero sé que me va a reforzar como persona y como todo. O sea, sin más. ¡Volverla, la única mejora de la que pide el mundo! Hasta donde llegue. Pero se dedico a toda esta gente, sin más. ¿Vale? ¿Ok? ¿Ok? Y que estás muy bueno, tío. Hola, aquí ya está el fuego, ¿eh? Aquí ya hay que empezar a echarle algo que pete. Y comienza a arder. Bien, todo esto prende también, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo estás tirando? ¿Qué es? ¿Vaya? Sí, en alguna bolsa. Menudo fuego, ni Juanito, ¿eh? Ten cuidado. Lo que te hemos echado de menos, guapo. ¿Qué te parece, fuego? Lo que te hemos echado de menos. No somos pirómanos, pero hostia lo que te hemos echado de menos, dices. ¡Qué calor que viene de ahí! ¡Uh! Comí muchas patatas. A ver, ¿quién quiere más? ¿Comes? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal está? ¿Está bueno? Muy bueno. Vamos, cojonudo. Es muy una paella valenciana. ¿A que me cago en Dios en la patera no había una como esa? ¿A que no? ¿Eh? No, porque eso. Me cago en Dios, seguro que no. Juanito, ¿quieres que cuente una cosa? Que le habían vendido un pasaporte tan falso a un moreno, un negro. Y llegó a la Guardia Civil y le dice Leonardo de Caprio. Y le llama al sargento y le dice, mi sargento, dice, el Titanic se hundió o se quemó. ¡Oh, mira, anda, cómica ya! ¡Oh, mira, anda, cómica ya! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Abéjate, no voy a ir a tener una mala contestación. No, pero alguien... El de la chapela y se ha ido. No, 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 pero el de la chapela luego debe decir algo. Porque yo creo que solo con la mirada que le he echado. No le he oído, pero sé que le va a chapela y es como que toda la rana ya ha cascado. Ha venido varias veces y estábamos ahí con el otro coque. A ver, yo le he dicho, están con el subidón de Cangana o dos pruebas. Y están eufóricos, pues bueno, que aprovechen, que aprovechen la euforia. Aún así, justo antes de empezar la prueba, estábamos mucho más contentos, felices y animados todos nosotros que ellos. Estaban ahí todos pobrecitos de, ju, qué mal lo hemos pasado. Sí, nada, nada. ¿Se nos notaba más animados a nosotros antes de empezar? Nosotros estábamos nada más. Antes de empezar, claro, después no, pero... Pero antes sí. No ha pasado nada. Yo reconozco que cuando hemos acabado yo estaba ahí, cuando estábamos con Julian, yo estaba enfadada, pero enfadada no con el mundo entero. Conclusión de la prueba de hoy. Pues devastadora, ¿qué quieres que te vea? O sea, creo que ayer, creo que ayer lo dije, que no me gusta perder. Y no me gusta perder. A nadie le gusta perder, pero a mí me da muchísima rabia. Y todo, ¿eh? En juego, en lo que sea, si me preocupo una cosa, quiero conseguirlo. Es un crío, el de la chapela, es un crío. Es un crío. Y el chaval habla así, ta, ta, y se le va, pues... Se le ve que es puro nervio. No pierde la cara. Es un niñato, es un huevo. Es un niño y el chaval, pues yo qué sé. Mira ese Juanito, ese capullo que me ha llamado, me ha dicho que me joda, pues, claro. Y luego, al fin y al cabo, esto es un juego. Lo que se trata es de pasarlo lo mejor posible. Bueno, hemos perdido y hoy hemos palmao. Ayer palmamos. Antes ayer palmamos, estamos a estar los cojones de palma. Bueno, ya llegaremos. No, ya llegará un día que ganemos una prueba. A nosotros solo nos queda una cosa. Estamos abajo del todo. Solo nos queda subir. Bueno, abajo del todo, si estamos así como... Sí, cuando llegas al fondo ya no tienes nada más. A ver si alguno de esos está mejor que yo. Ya, ya, ya. Mira, rodeo de cuatro mujeres. Estás en un harem. Rodeo de cuatro mujeres. Dándome un masaje de puta madre en los pies. En un harem. Estamos con una cabaña cojonuda. A ver si comen ellos como como en nosotros. No sé, que no me importa. Está muy bueno. Comer, sí, porque hoy van a tener fuego. Ayer no tuvieron fuego. Es muy feo. No, tienen que hacer el fuego, tienen que coger la leña. Quizá en el estudio que están... Voy a comer, macho. Macho, ¿pero crees que se levanta dormido o qué? No, se levanta en su mundo. Es Femi. Es Femi. Se levanta en su mundo. Este es calmo de tirarlo a la chabola. Este no tiene ni parecido con el de la chabela. Este es auténtico. Este va a dar mucho juego. Yo me veo bien, me veo integrada. Lo que pasa es que yo soy bastante tímida. Entonces, hay a veces de que en sus conversaciones, pues no sé, no... No es que no me interese. Sí que me interesan, pero no sé, no sé. A ver, chicos. Vamos a la mesa. Oye, las rodillas, como no son las... Bonito, ¿sabes? Ya, está. Bonito, y Sánchez. ¡Aupa, cocinera! ¡Está buenísimo! Qué rico. Al punto. Está al dente. Está buenísimo. Mira, mamá, mira. Como de todo. Cuando llegue allí, me dirá, ¿qué estabas comiendo? Tienes que comer todo lo que te ponga. Yo, que soy más maricona para comer. Es re maricona. Está muy bueno. Es mal que se acaba rápido. La primera vez que como en mi vida. Guisantes. No, guisantes alguna vez, pero poca vez. Es que a ningún tío le gustan guisantes, tío. Yo no sé por qué coger la verdura. Espaguetis sin tomate. La neta espaguetis sin tomate. ¿Por qué te ha dicho tu madre cuando pases hambre? ¿No te lo ha dicho? ¿Y espaguetis con guisantes y atún? Eso, flipa. En la puta vida. ¿Y espaguetis y espaguetis? Yo sé qué coger. ¿Eh? ¿El segundo? El segundo hay camuños. Yo creo que hay a Saruta. Cojones como poños. ¿Qué va, Saruta? Mira la puta. Y pa' Dios. Hostias, ¿cómo estás, colega? ¿Qué has comido? Trae, trae. Va a comer algo. A ver. Sáqueme el plato. Mira, ahí te saco. Me he cagado. Ya no he sido. Te lo he dicho que yo aquí, o sea, no llego. Esto es tan grave. Bueno, todavía me puteas. Toma, bonito. ¿Qué es esto? Me cago en Dios. Como la pili. A comer ya que la pili. Capitán, la verdad es que me parece una maravilla, vamos. Porque está cumpliendo y eso que está con 38, 39 de fiebre, con un dedo roto. Tal pobre que a cada rato que le agarra un patatús y se marea y no sé qué y con fiebre y de repente está bien de vuelta porque le dan algo para tomar, pero luego vuelve a estar con fiebre. Y la verdad que está poniendo mucha, mucha garra, ¿eh? No, jefe. Hay un ternerito ahí, ¿eh? Chisco. Chisco. No, hostia. Yo por ese sí que me tiro. Hay un ternerito, ¿eh? A por la madre no, pero por ese sí que me tiro, ¿eh? Mira. Tío, animales así no. Pero mira, mira, tú imagínate eso. Eso es menor, tío. Empalado. Es no un palito. No, no, eso es menor, tío. Eso no es menor. Sí. ¿Tírala a la madre? ¿Eh? ¿Tírala por la madre? Es que la madre es la que tiene pitera. La madre no nos va a dejar y nos arrimamos a tocar las tetas. Va a decir que me vas a bañar a tocar las tetas, como menos al niño. ¿Y por qué no le toco las tetas a la agua? ¿Tú sabes hacer trampas? En las cartas sí. A ver, ¿tú en Senegal perseguías a los leones o no? No. Joder, ¿entonces cómo vamos a cazar aquí un... No, hay leones. Una moceta. Aquí hay leones. Aquí leones, me parece. No, no, ya he visto, he visto agujeros. Ya verás, ya verás. Es verdad, porque desde que he llegado, por eso vengo aquí. Ya, ya, pero ¿te gusta el estadio o no? Bueno, sí me gusta, porque he encontrado con gente de verdad muy... Que te tratan bien, ¿verdad? Sí. Como tiene que ser. Y entonces, por eso me... Estás contento, ¿no? Y por favor, venir a la guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Acabamos de tirar 80... No, 80 veces pesaría 100 kilos... De carne. De carne de primera. No, igual tenemos a Miquel, joder. Miquel está medio podrido por eso. Pero Miquel tiene medio kilo de carne sin hueso, ¿no? No, no te vamos. Medio kilo de carne sin hueso, ¿no? Sus 300, sí. Sus 300. Dos amigos que se encuentran le dicen... Oye, ¿sabes que mi gato ha matado a tu perro? No me jodas, va a matar a mi gato. Tu gato a mi perro. Sí, mi perro es un doberman. Dice, sí, pero es que mi gato es hidráulico. Verdeac! Chapedul! Verdeac! Chapedul! Verdeac! Chapedul! Sí, pues como no es el moquillo, tío. ¿Eh? El moquillo, porque si no... No vais a entrar, que chapo, ¿eh? Se acabó, ¿no? Con ser el equipo ganador del desafío, deberéis decidir a qué integrante del equipo le otorgaréis la inmunidad durante la próxima asamblea. Escribid su nombre en el papel que recibís enrollado y devolverlo al lugar en el que lo encontrasteis. ¿Del otro? Claro, del otro. A la chica, a la buena. ¿No? Al Mori, le hacemos una putada que lo jodemos. ¿Cuál, cuál? ¿Será el equipo? ¿Será el equipo? Al Mori no, porque está fuerte. Hay que echarlo. La nominación de ellos no la tengo muy clara. Más que nada, porque tampoco... Estos días sí... Ya podríamos tener dudas con el camionero y eso, pero ahora ya es que... No sé. Hombre, mi nominación personal sería Pavo Bokov. El poli bobo. Eso es evidente. Aquí lo dijimos. No se pensaba bien, porque... ¿Qué quieres que haga? Es más débil. Es más débil. La movida es que nosotros vemos a la morena esa y parece así un poco... Pero luego igual con ellos se lleva bien. Yo guardaré a la chavalica maja. ¿Es en Mune? Sí. Es la única que se ha portado así un poco con nosotros, la única muy leve. Pero es que... Pero eso tenemos que mirar, tío. Sí, hay que mirar... ¿Qué vas a dejar? ¿A Rijasotail esa o...? ¿Qué vas? Al barbas. Al barbas. Al barbas. ¿La manera de dejarla? Esa se extraña y se corre como Dios. Es estar entrenada. Sí, sí. A esa se le veía que tenía la entrenación del copón. Vamos a tener que hacer algo posible porque si encima se nos mojan los sacos, entonces sí que estamos cagados. Ya, ya nos cagamos por falta. Pero claro, si se mojan los sacos estos, ¿qué hacen? Afortunadamente, dentro del grupo, yo creo que hay un ambiente muy cordial. No ha habido todavía, todavía, todavía no ha habido una palabra más alta que la otra. Ni una. Yo, en mi caso, en mi condición de capitán, no he tenido ningún roce absolutamente con nadie. Todo lo contrario. Veo y noto y percibo que ellos, cuando van a hacer alguna cosa, aparte de tomarla luego en consenso entre todos, me lo comunican y me dicen, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Juanito, las partimas las dejamos así de momento. Es muy grave para poner techo estas piedras, ¿eh? O sea, que hay que echar más piedras ahí todavía, ¿eh? Pues todos vamos por piedras. Yo voy yo por piedras. Voy yo por piedras. Con ellas. Claro. Juanito colabora y imparte órdenes. ¡Quiero piedras! Todo sale por piedras. ¡Quiero leña! Todo sale por leña. Y cuando llegas con las piedras, ya no hace falta más piedras. Cuando vuelves con la leña, ¿a dónde vas? Y ya hay leña. Entonces, jefes de obra, todos servimos para jefes de obra. A ver, que nos den las medidas. ¡Coge leña! Ya no hace falta leña cuando llegas con toda la leña cargada. Más piedras. ¿Hace falta piedras? Llegas allí y son grandes o son muy pequeñas. Anda y que me toque la... Tenemos que hacer algo. Lo que tú nos mandes. Pues me cago en Dios. Habrá que hacer bien la cabaña. Como llueva, se nos va a caer albragas aquí, ¿eh? Yo sería para... Más ramas, hierbas, hierbas que cubra. ¿No sois inconscientes si llueve lo que va a pasar aquí? Yo sí, sí. Creo que soy. Mojaros a tope. Vamos a invertir todo el día hoy en la puta cabaña. Como llueva. Esto vale para quitar una hora de lluvia. Una hora de lluvia no pasa nada. No se puede hacer mal, Benny. ¿Eh? Que no hay más. Cuando no hay más, con la abuela se duerme. ¿No te ha pasado a ti nunca? No. Eh, pues cuando no hay más, me cago en Dios. A nadie le gusta que la manden. Y encima de esas formas. He descansado demasiado. Arranco por ahí. Sí. Oye. Que sí. Que es el capitán, pero... O sea, yo tengo que descansar, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye. 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 Ya no hay que hacer nada más. Así que ya está. Tenemos aquí su camiseta. Quítale de esa. Quítale de esa. Vale, eso es quítale de esa. Y pantalones. Yo donde tengo mis pantalones. Aquí tengo mis pantalones. Lo mío son L. El capitán, la verdad, es que le ve bastante jodido. Porque... Cuando está... Cuando le dan algo de... Alguna medicina o algo, está bastante mejor. Pero luego, cuando se le pasa el efecto, está... Está hecho una mierda. Que él decida. Si es mejor que se vaya, pues... Bueno. Pues... Lo echaremos mucho en falta. Y se notará mucho su... Su ausencia, pero... Ante todo... El bienestar, ¿no? De las personas. Está muy mal, la verdad. Lo hemos visto bastante jodido. Miquel, por mucho que el ataque... Yo creo... Un catarro no... No estaría tan jodido como está ahora. No sé. Estamos más bien preocupados por eso. Lo que le falta, tío... Un paquete de malgolos, tío. Se acaban todos los problemas. Ya ves como se levanta y se pone... ¡Yos! Bueno, ahora lo dejamos tranquilo. Ya no te dejaste. Chiquitín. Si quieres algo, ya sabes, ¿eh? Pega un grito. Tose. Si no puedes gritar, tose. Me voy a poner en este caso a la rodilla. Es que rico. Por segunda vez consecutiva, el equipo de Miquel Goñi, los Pumas, ha vencido al equipo de Juanito Yarzabal, los Cóndores. Hasta aquí Juanito Yarzabal no ha sabido hacer rendir, digámoslo así, a sus compañeros en los Juegos de Inmunidad. Los verdes van a quedar en evidente inferioridad numérica. ¿Por qué? Porque van a tener que afrontar su segunda asamblea y, lógicamente, van a tener que eliminar a un segundo compañero. ¿Qué va a pasar con Mori? ¿Ser el último en el equipo sellará su destino y lo nominarán? ¿O la fuerza física que pueda aportar al grupo los salvará? ¡Lo vemos enseguida! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos motiles son más fuertes? Exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Ya hemos hablado y hemos dicho que todas las pruebas que tengamos que hacer de estas características de fuerza nos van a ganar. Nosotros no teníamos la capacidad suficiente de fuerza como para poder sacar el tótem de la manera que se estaba hablando. Porque estandasteis al principio también. Pero no te diste cuenta de una cosa, Juanito. Cada vez que tú te subías al tronco, estabas perjudicando a tu equipo. Porque hacías fuerza hacia abajo y la parte de abajo del tronco hacía fuerza contra la tierra. Tenías que mover todo Patagonia para sacar el tronco de ahí. Por eso digo que hay que pensar también las cosas. Ahora resulta... Resulta... Yo soy el culpable de que ayer perdiéramos la prueba, ¿eh? No, que no solo te subiste tú. No, no, no. Me autoinculpo. Me voy a autoinculpar, joder. Él dice que sois físicamente más débiles. ¿Tú compartes esa opinión? Hombre, yo creo que sí. En el otro grupo hay tres tíos o tres morlacos de 90 kilos que, bueno, que los suyarán. Y junto con la ayuda, como ha dicho también Juanito, como ha comentado, de Miquel Goñi, pues bueno, esa es una ayuda extra ya espectacular. Es... Aunque bueno, Miquel Goñi tampoco está al cien por cien, porque está con mucha fiebre, está muy firmado... Pero aún así... Vamos a comparar tú a Miquel Goñi con el mío, por favor. Bien. Vamos a comparar su brazo y sus brazos con los míos. Los tíos normales no, desde luego. Hostia, pero... Los tíos normales no. Estamos hablando de una... Vamos, de una diferencia abismal. O sea, abismal. Yo, sinceramente, yo para ser conquistador quiero ganar con honestidad y sin insultar, al contrario. Quiero ganar con nobleza, está claro. Si no, pues no me siento bien. Tampoco les presto mucha importancia, ¿eh? Pues bueno, igual la actitud de Iker en alguna ocasión, pues bueno, dices... Hombre, yo reconozco que es un chaval. Entonces, como es un chaval, pues bueno... Igual hace las cosas de su edad, ¿no? Entonces... ¿Esto es lo de BoboCop? ¿No te molesta especialmente? No, RoboCop era un tío así... No sé, ¿no? Muy indestructible, ¿no? Pues RoboCop es BoboCop. Ah, BoboCop. ¿Cómo te llama eso? BoboCop. Es igual. Ya tiene otra connotación distinta. Es igual. Pues mira, me da lo mismo. Lo que no se puede hacer es humillar al contrario, ¿no? Que no me entere que ningún niñato de estos me ha puesto ningún mote. Porque si me entero que me han puesto un mote de esos de desprecio o de vacilón, entonces es cuando realmente tenemos que pensar de otra forma, ¿eh? Incluso realmente si fuera BoboCop igual estaría en el campamento contrario, ¿no? ¿No creéis? Sí. No sé. No, digo por lo de Bobo, que igual estaría en el campamento contrario y eso. Bueno, si lo queréis caldear en la próxima prueba, pues igual nos liamos a hostias. Entonces, pues no sé. Y cambiando un poco de tema. Julián, una nueva incorporación. Mori, ¿para vosotros ha sido qué? Cuéntamelo. Para nosotros, una ayuda bastante buena y una alegría para nosotros. ¿Qué aspecto? Pues ayuda tanto en colaborar como en fuerza física. Aunque lo veas así, pero es un máquina. O sea, que... Y luego, aparte, que sabe mucho de muchas cosas para sobrevivir. Nos enseña muchas cosas y estamos a gusto con él. Mori, que sabes muchas cosas para sobrevivir. Bueno, sí. Algo, sí. ¿Tú estás acostumbrado a sobrevivir? Bueno, sí. Desde joven, sí. ¿Para ti esto va a ser fácil o no? Bueno, sí. Yo creo que sí. Si intentamos con el grupo. Porque yo creo que el grupo puede dar más fuerza. Tenemos que demostrar todo lo que sabemos. Bueno, pues... Segunda derrota consecutiva. Segunda asamblea. Manu nos abandonó. Y uno de vosotros también va a abandonar esta aventura. Pero hay otra persona que también va a vivir una asamblea tranquila. El equipo de los Pumas ha decidido que en esta asamblea va a tener inmunidad y, por lo tanto, asegurada la continuidad de la aventura una semana más... A Itzivert. Qué sorpresa. ¿No? Qué sorpresa. Creo que no nos lo esperábamos ninguno. Nadie. Todos pensábamos que, aparentemente, iban a ser los que más débiles parecían. Pero, vamos, yo encantada. ¿Estás encantada? ¿O te consideran poco rival? Bueno, pero... ¿Te están menospreciando? Bueno, pero yo sé que no es así, así que no me importa. Yo sé que en el equipo puedo colaborar mucho, así que si ellos me dejan seguir aquí una semana más sin ningún riesgo, encantadísimo. De que ellos lo crean así. Y el resto, pues ya sabéis lo que toca ahora. Vais a tener que votar, nominar, en base al criterio que vosotros y vosotras marquéis. Ahí no entro. Votaréis todos. Menos bonito. Y la persona con más votos será nominada. Silvia, empezaré contigo. Venga. Voto a Julián porque, después de haber estado hablando con él, creo que, bueno, que ya ha vivido la experiencia que quería vivir. Silvia, vuelvo a tomar el asiento. Julián. José, te lo torno ahora. Sí. Morí, ya sabes. Bueno, yo le he dado los votos porque yo veo que está muy folojado y los equipos necesitan energía, de verdad. Gracias. Gracias, Morí. Lo más siento. Patricia. Pues... porque ronca. Chirrin. Miau. Muy bien, Patricia. Recibir. Recibir. No vas a recibir, pero tienes miedo. Motivos y nombre. Señor Siberio, para finalizar, Miquel. Mi turno. Gracias. Mi voto es para Julián porque así él me lo ha comentado y, bueno, él ha decidido que, bueno, que no tiene muchas ganas de seguir en el campamento y, bueno, por eso es mi voto. Muy bien, muchas gracias, Miquel. Bueno, pues la suerte está echada. Cuidado con los votos. Haremos el recuento y, como he dicho, el que más votos tenga será el nominado. ¿De acuerdo? Vale. Parado. 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 Bueno, pues comencemos. Primer voto. Para Julián. Segunda papeleta. Parado. también para Julián este cambia un voto para Miquel Julián, Miquel uno continuamos una papelita más para Julián más tres y un cuarto también 4-1, con una papelita más que tengas Julián ya serás nominado seguro veamos pues así es tu quinto papel, tu quinto voto Julián 5-1 independientemente de lo que haya aquí otro para Julián creo que vas a ser pleno Julián, casi casi efectivamente Julián por favor te sientas aquí a mi lado bueno Julián hemos oído los argumentos, los motivos no eran argumentos de peso entonces preguntarte si ha sido una sorpresa pues me parece que no 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 ha sido una sorpresa, desde luego hombre, yo me alegro igual de que no haya sido ninguno de ellos o sea que perfectamente yo he vivido una aventura he ganado mucho con ellos porque para mí son todos estúpidas personas Juanito ¿entiendes la postura de Julián? yo para venirme aquí 14.000 kilómetros para venir con la idea de pasarme 3 días o 4 o 5 días pero luego yo no hubiera venido nada más y luego se ve claramente que hay otras personas que están muchísimo más motivadas y que tienen realmente que han venido realmente han venido a ganar el conquistador del fin del mundo nada más bueno Julián lo que he dicho eres el nominado pero eres el primer nominado ¿por qué? porque necesito un segundo uno de vosotros se va a enfrentar a él en un duelo Juanito otra vez te toca no ahora no me tienes que decir ahora vas a tener una serie de horas lo piensas lo comentas tú verás y luego cuando yo te lo pida me dirás los motivos el nombre haremos el duelo y en función del desenlace pues veremos quién se va y veremos quién se queda ¿está claro? vale bueno pues nada cóndores muchas gracias por estar aquí y bueno tendréis que poner por vuestra parte para no volvernos a ver en este sitio ¿de acuerdo? podéis volver al campamento y ya estaremos venga millasquerreta hasta otra ahora no ha sido mucha sorpresa que Julián quedara nominado porque bueno ya se le veía estos últimos días que no tenía se le veía como menos animado y por lo que decía pues todos hemos sí más o menos se ha visto que todos hemos llegado a la conclusión de que era él el que se debería ir por el bien del grupo además pero niños que no pasa nada que le eches ya está me dice vení tú que Juanito se ha pasado de a mí que van a correr Juanito ha sido muy duro ¿eh Juanito? no he sido ni la mitad de duro de lo que podría haber sido o sea ni la mitad de duro de lo que podía haber sido malo a mí me lo aportó por eliminar a un compañero por lo menos hay que ganar por los compañeros eliminar a los compañeros en realidad la libertad ya es más o menos a su nivel nos tenemos que eliminar eso es así sí 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 bueno os tenéis que eliminar mejor dicho ¿qué pasa? ¿eh? que a ver mañana ¿qué pasa? no, no, no o ocurra lo que ocurra estoy contento o sea que además mira cuento además la gente que piensen de que yo he venido tal y cual que quise lo que quieran lo importante es que tú estés contento se pueden pensar lo que les da la gana se pueden pensar a tomar cosas eso está clarísimo es decir te he votado porque luego estuvimos a la comida sí bueno vamos a callar ¿qué siga? ¿qué siga? esta la comida ¿qué tal está? a ver ¿cómo está eso? yo fuego ¿no? sí eso hay que echar no, no, no calor ahí no, tiene que hay fuego sí yo me he estado quitando con la pala y había asco hasta esta profundidad no, 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 no que vale a ver qué supervivencia has hecho tú tanto río de supervivencia tanto río de supervivencia a ver a ver perfecto listo bueno pues nada ¿qué os ha parecido la iluminación? ¿eh? mayoría aplastante vamos ¿eh? mayoría aplastante mayoría aplastante no, pues claro yo creo que no teníamos todos claros Julián incluido claro no había más que hablar yo desde luego voy a poner todos los medios para que no, no, no el más fuerte desde luego limonía limonía abrigate ahora si teñas frío como los otros tío la única vez que pidieron limonía es enojo la limonía es jodida ¿eh tú? por bañarme en Unibon en Pirineos es un catarro es un catarro es un catarro y si queremos que te vayas sí hemos ido a coger la limonía vamos a riquísima tío ¿está buena? ¿está? no hay más que esa vamos hay varias botellas pero que no hay más que de ahí se la han traído yo sabía que yo que era más que un catarro sabía yo no me acordaba ¿te habías puesto tu nombre o qué? sí creo que sí rosa nos pone su nombre y le preguntan no hayas puesto tu nombre ponen rosa que va a ser de de inteligencia que les ha quedado calva hola hola no tan bien como tú yo no me puedo quejar vosotros tampoco menudo tiempo tenéis más bueno yo lo que decía os veo tranquilos os veo bien Julián es tu caso también bonito día pero para ti puede ser el último ya pero alguien tiene que ser mira esto es que yo lo veo así esto es un juego y desde mi punto de vista es una partida gd somos ocho fichas se tiene que ir una hay que saber mover la indicada y dejarla pero un poco pena hombre pena te da porque claro para mí es una vivencia y está claro que aquí somos un equipo y uno tiene que salir para continuar la aventura tendrás que ganar el duelo ¿contra quién? bonito lo tenías claro ayer han pasado unas cuantas horas y tienes que decir los motivos y un nombre nada más conocer la nominación lo tenías clarísimo ya lo tenía clarísimo ¿en qué te has pasado? ellos mismos me han comunicado que han votado todos a a Julián y que fundamentalmente en eso el reto será duro no sé exactamente qué es lo que habrá cualquier cosa yo lo que tengo que apostar ahora en este momento es por Miquel que es el que más garantías me da y el que más fuerte está el que más motivado le veo y el que por supuesto tiene garantías de poder llegar por lo menos a la unificación en un futuro pero mucho riesgo tú imagínate que la prueba no tenga nada que ver ni con fuerza ni con potencia es una prueba de habilidad o de suerte yo que sé y que de repente pierda Miquel y te quedes sin el más fuerte del grupo y decís que los pumas la ventaja que tienen es la fortaleza física pero bueno es un riesgo que tengo que correr el año pasado Julen Madina hizo lo mismo con Pachi elegir al más fuerte para eliminar al más débil y luego se arrepintió veremos qué pasa joder y eso me lo dices ahora te lo digo ahora Miquel ¿no te parece muy arriesgado? primero para ti porque tú corres peligro está claro que yo corro peligro pero bueno pero yo creo que el capi ha tomado una decisión acertada yo creo que que bueno el riesgo hay que asumirlo me gusta asumir riesgos y no tengo ningún no tengo ningún problema y tampoco tengo miedo de todos modos estamos aquí muy felices bueno pues felices pero Miquel, Julián para uno de vosotros dos hoy se acaba la felicidad ahora habrá un duelo el que gana se queda y el que pierda se va entonces ahora no sé las mochilas no sé si las tendréis hechas venga tenéis un minuto y nos vamos todos venga ahora es cuando viene la hora de la verdad ahora sí que nos tenemos que despedir en cualquier caso nos vamos a despedir de los dos por si acaso pero ¿eh? ¿se va a Miquel que? ¿por qué? por lo que está comentando sí no, pues a mí me deja mosquear porque deja ya, es que te deja ¿no crees que has hecho mal? pues no ha hecho mal venga vamos a despedirnos bueno sobre todo primero de todo ¿qué haces usted ahí? bueno, palito capi el mejor que sí claro, así que le eches que te pisas te maquitas de encima o que tan fácil bueno venga, cuidado venga, cuidado ¿eh? venga come, ¿eh? come, come suerte hazme uno ¿eh? venga ánimo que sí, hombre mira, majo no cortas de mis cuadrillos ¿eh? que luego nos miremos las caras no, no ¿quién sabe? igual todavía tienes que venir tú ya, mira la boca que me dice que no quiero marchar venga, va nos estamos todos besando verde ac champelú verde ac champelú verde ac Bueno, Miquel, Julián, ha llegado la hora. Miquel, eres muy competitivo. Ansia, nervios, ya ves lo que es. No sé si sabes exactamente lo que es, pero bueno, algo tiene que ver con sus palos. Hay que coger la bandera, eso es lo primero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás acostumbrado a mantenerte así tranquilo? Sí. ¿Hay mucho en juego, ya sabes? Sí, sí. ¿Seguir o no en esta aventura? Sí, sí. ¿Y? No importa el riesgo, me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Estás motivado? Total. Totalmente. ¿Tranquilo? Sí. ¿Julián? Bueno, también, sea lo que se pueda, pero contra él es un poco difícil. Sí. Bueno, veis ahí unos postes y arriba un banderín. Pues utilizando dos postes cada uno y una cuerda, tenéis que subir y alcanzar el banderín. ¿Y dónde está la cuerda? Os preguntaréis. Pues está justo delante de vosotros, pero enterrada. Veis un banderín amarillo y uno rojo, y al lado una mancha negra. Pues ahí tenéis cada uno una cuerda. Entonces, lógicamente, cuando yo dé la salida, lo primero será desenterrar, coger la cuerda, utilizar los palos, los troncos, para subir, y alcanzar el banderín. Ahora, Miquel, Julián, si queréis, no sé, igual si queréis cambiaros de ropa, os ponéis lo que tengáis que poneros, una vez que estéis preparados, me traéis las mochilas, las guardo yo aquí, y cuando me digáis, empezamos. ¿Estáis preparados, Julián? Sí. Bien, Miquel. Sí. Bien. Pues sabéis lo que hay en juego. El que gana, se queda, y el que pierda, se va a casa. Suerte a los dos, Julián, Miquel, y que gane el mejor, el más hábil y el más rápido. El duelo comienza. ¡Una, tres, dos, uno, ya! 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 Bueno, Miquel, la primera parte del trabajo ya está hecho. ¡Vaya! ¡Una, tres, dos, uno, ya! Miquel, un poquito más abajo, apagas el nudo, ahí. Y a partir de ahí ya, lo que queráis. ¡Vaya! ¡Hasta que lo p surrounds donde la no enviase! ¡Hayan, enfermos! ¡Vaya, enfermos! ¡Vaya! ¡Vaya, enfermos, enfermos! ¡Vaya, enfermos! ¡Vaya, enfermos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.